Pobladores del centro de México luchan por sobrevivir en medio de una inundación provocada por fuertes lluvias y deficiencias en el drenaje. Más de 1.100 personas fueron evacuadas del área y hay afectaciones en más de 2.000 viviendas, en donde el nivel del agua alcanzó hasta un metro y medio de altura, informaron autoridades locales. Una de esas casas fue la de Esmeralda Rodríguez, de 27 años. La mujer cuenta que el agua de las lluvias comenzó a filtrarse por el techo y las esquinas del lugar donde vive con otros 12 familiares. Su madre, enferma de Parkinson, también sufrió una caída al interior de la vivienda negada y estuvo cerca de ahogarse. Bueno, mi mamá que vive en la planta baja ya perdió su refrigerador, sus mesas, sus sillas, todo quedó nadando en el agua. Y aunque quisimos rescatarlo, pues no dio tiempo. Rodríguez permanece desde el lunes junto con varios de sus familiares en un refugio para damnificados habilitado por las autoridades locales. Noé Morales, de 56 años y quien desde los 11 vive en Chalco, se aventuró a llegar en bicicleta hasta la zona donde está su casa y hacer un recuento de daños. Estaba lloviendo que, como tengo pollos, ya se ahogaron. Ayer nada más que vine para acá, ya me llegaba arriba de la cintura el agua, para ver si todavía son vivos, pero ya no, ya se ahogaron todos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó el martes que las inundaciones en Chalco se agravaron porque el sistema de desagüe fue rebasado. La Policía del Estado de México, donde se ubica Chalco, junto con el Ejército y la Guardia Nacional, permanecen en la zona inundada, siendo recorridos en botes salvavidas o en camiones y vehículos de llantas altas, para trasladar a personas que permanecen en sus viviendas. Ellos les llevan alimentos y productos de higiene y salud. Todos tenemos la misma labor, que es ayudar a la ciudadanía ahorita a las labores que son en el interior de sus domicilios y en lo que se les pueda ayudar. En cuanto a ellos quieran sacar pertenencias, hay unas personas que están abandonando sus domicilios. Las autoridades también han instalado puestos de atención médica que entregan medicamentos o vacunan a los vecinos del área afectada para impedir la propagación de enfermedades infecciosas.